Nos vamos a esta hora con la noticia del día porque fue aprobada en tercer debate el proyecto de la reforma pensional en el Congreso de la República. El proyecto tiene menos de un mes para ser discutido en último debate en plenaria de Cámara de Representantes. De lo contrario, se hunde por falta de trámite. Jimena, la saludamos y usted nos cuenta. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues efectivamente, el día de ayer se aprobó en tercer debate la reforma pensional impulsada por el gobierno. Este proyecto no tuvo mayores cambios significativos en comparación con lo que se aprobó en el Senado de la República. Recordemos que esto fue en segundo debate, pues se mantiene el umbral de cotización de 2.3 salarios mínimos para colpensiones. También el régimen de transición y la entrada en vigencia de este proyecto que sería a partir del 1 de julio del 2025. Sin embargo, hubo mejoras en la pensión por invalidez. Con 17 votos a favor y 3 en contra, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes le dio luz verde a los 95 artículos de la reforma pensional impulsada por el gobierno. Umbral. El umbral de cotización a colpensiones se mantiene en 2.3 salarios mínimos, un acuerdo recogido en el Senado de la República. Pese a que varios congresistas dejaron la constancia de dar el debate en la plenaria para cambiar esta cifra. Pensión por invalidez. La Cámara de Representantes mejoró la pensión por invalidez, dando un aumento del 2% por cada 50 semanas hasta 500. La jefe de la cartera de trabajo destacó la pensión familiar. Es que se ratifica la pensión familiar y esto va a ayudar y a contribuir para que muchos colombianos y colombianas puedan tener una pensión. El proyecto mantiene el esquema de pilares, el subsidio para cerca de 3 millones de adultos mayores y el fondo de ahorro para garantizar las pensiones de los jóvenes a futuro. Pero a la primera parte que es la persona que ahorre, entre 0 hasta 299 semanas se les devuelve, pero con 3 puntos más de capital más el IPC. O sea que se mejora considerablemente. También se aprobó una proposición que le otorga la responsabilidad al presidente de la República a escoger los cuatro expertos que harán parte del comité que tomará decisiones sobre el fondo de ahorro pensional por un periodo de cuatro años. Según lo aprobado en el Senado, esta tarea iba a ser competencia del Banco de la República. El régimen de transición se mantiene en 750 semanas para mujeres y 900 para hombres. La entrada en vigencia del proyecto será a partir del primero de julio del 2025. Un proyecto que abre las posibilidades para que mujeres que tengan hijos se puedan pensionar mucho más temprano. Un proyecto que permite que las personas que han hecho un esfuerzo durante muchas semanas de cotizaciones y no tienen la posibilidad de pensionarse, reciban un ingreso importante el resto de su vida. Un proyecto que se defendió por sus propias bondades. El proyecto deberá surtir su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes antes del 20 de junio. De lo contrario, se hundirá por falta de trámite.